Mi reina, recuerda que el poder verte así está en tus manos, sin edición, sin photoshop, nada más utilizando los productos de maquillaje que tienes en tu casa. No importa si eres principiante o avanzado, porque en este video te mostraré el paso a paso de cómo realizar esta transformación. ¿Estás preparada? Entonces comencemos a trabajarlo. Recuerda que si te gusta este tipo de video y estás aprendiendo, mi bella, no olvides de compartirlo con alguna amiga por tus redes sociales y sobre todo suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos, porque aquí sí vas a aprender. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es utilizar unas gotitas. Estas son de la marca de Farsali. De todos modos, recuerden que la lista de todos los productos se lo dejo abajito en la cajita de información o si no, en los comentarios. Esto lo que nos va a ayudar es a dejar el rostro un poco luminoso, porque la base de maquillaje que voy a utilizar en esta oportunidad es la de Smashbox, pero esta base es bastante mate y de alta cobertura, como pueden ver. Uno de los problemas que tengo con las bases es que normalmente mi rostro varía de color, así que yo lo que hago es ligarla y poder ajustarlo a un tono mucho más parecido que el mío. Ustedes pueden ajustar su base de maquillaje. Solamente asegúrense de que si la base está hecha con agua, en los ingredientes aparece la información, entonces mezclenlo con otra base que también su ingrediente sea agua. Porque si la mezclan con una base de maquillaje que sea en aceite y la otra es de agua, lo que va a hacer es que se les va a cuartear. También la pueden mezclar con un corrector si la quieren aclarar o oscurecer. Después de este consejo, ahora sí voy a ir aplicando la base de maquillaje por mi rostro. Ahorita puede ser que varíe mucho lo que es la tonalidad, porque recordemos que ya esta base está oxidada, ya se ajustó, ya sellé. Apliqué otro tipo de productos como contorno que me ayudan mucho a emparejarla, así que no se preocupen por eso. Primero vamos a aplicar esto a toquecitos. No se les olvide aplicar la base también en lo que es el área del cuello, las orejas y un poquito aquí a los laterales. Cuando ya aplicaron su base a toquecitos, también pueden dar pequeños circulitos para disimular los trazos que quedaron. Ya después quedan toquecitos, entonces es momento de continuar con los otros productos. Y lo que voy a hacer es utilizar un corrector de la marca de Huda Beauty. Como pueden ver, no es tan claro y no lo voy a llevar tan atrás. Con una esponjita húmeda voy a pasar a difuminar lo que sobra de producto. Lo voy a aplicar en la barbilla y un toque en la frente. Luego vuelvo otra vez a difuminar esta área y lo que vuelve a sobrar es lo que voy a llevar al párpado de mi ojo. Las cejas ya me las hice anteriormente, pero les voy a dejar un video donde les explico el paso a paso de cómo se lo pueden hacer tanto con sombra como con lápiz como con pomada, dependiendo de cuáles sean sus necesidades. Ya que está bien difuminado, voy a pasar con este crellón que es de la marca The Elf y una brochita abierta. Voy a agarrar el producto y ahora lo que voy a hacer es voltear mi rostro y voy a empezar a dar movimientos circulares bastante suavecitos. Pareciera que no se está aplicando el producto o que es muy poca cantidad, pero cuando voltean es que ¡chan! se marca lo que son sus pómulos para hacer un rostro un poco más ovalado. Yo siempre recomiendo pasar luego una esponjita, porque recuerden que la esponjita tiene lo que es un poco de corrector, de base de maquillaje y nos va a ayudar a terminar de emparejar con nuestra piel. Ahora lo que voy a hacer es aplicarlo justamente aquí en la frente, agarro un poco más de producto y voy a pasar a difuminar. Si ya ustedes tienen la frente pequeña, entonces omitan este paso, porque esto lo que nos va a ayudar es a reducir visiblemente nuestra frente. Y ahora voy a aplicarlo justamente aquí saliendo desde la oreja, llevándolo por la papada y voy a bajar este tono. Paso de nuevo con mi esponjita y lo difumino. Así estilizo todo lo que es esta área y me quito todo este gordito. Siempre es importante de que no anden con la cara así, sino que estilicen un poco más su rostro. No solamente es el maquillaje, sino también las poses. Voy a pasar a sellar lo que me apliqué, pero lo que voy a hacer es agarrar una brochita, quitar el exceso y dar toquecitos. Este paso va a depender si quieren más pigmentación, pero pueden aplicar un corrector un poco más claro en el párpado y lo van a difuminar sin sellar. En el párpado no van a sellar su corrector. Voy a utilizar esta paleta, la Nude de Huda Beauty, porque tiene tonos bastante neutros que nos van a ayudar a hacer este maquillaje. El primer color va a ser este marroncito claro. Con una brochita abierta voy a empezar a dar toquecitos para sellar mi corrector y a la vez que se vaya adheriendo este tono. Y ahora sí, paso a realizar movimientos circulares agarrando la brocha lo más bajito posible para que los movimientos sean bastante abiertos y que se difumine mucho mejor. Este paso lo van a hacer hasta donde ustedes quieran que su maquillaje quede más intenso o más clarito o un maquillaje intermedio en cuanto a la profundidad. Ya tendríamos el primer tono de transición aplicado. Como ven, se mezcla bastante bien con lo que es mi piel y este color, ahora voy a pasar con el segundo tono y va a ser una brochita abierta, pero no tanto como la anterior. Quito el exceso y paso a hacer el mismo procedimiento. Lo aplico en toda la cuenca y luego es que paso a difuminar. Vuelvo con la brocha anterior para terminar de mezclar estos dos tonos. Ahora con una brocha en forma de lápiz voy a aplicar este tono vino tinto justamente en la cuenca de mi ojo para marcarla aún más. Vuelvo con la brocha anterior y termino de difuminarla. Ahora voy a pasar a marcar la cuenca utilizando un corrector claro y una brochita plana. Comienzo desde el lagrimal llevando el tono hacia arriba. Primero la línea no va a salir sumamente perfecta pero poco a poco la vamos a ir trabajando. Voy a rellenar lo que he marcado hasta ahora y ahora sí voy a pasar a perfeccionar la cuenca. Con una brochita limpia paso a difuminar mi corrector para unirlo con lo que realicé en la parte externa. Y ahora voy a pasar con este tono dorado que está precioso con una brochita plana. Lo voy a estar aplicando justamente aquí en el centro y dando toquecitos para que se vaya adheriendo con mi corrector húmedo. Voy a seleccionar ahora un tono blanco brillante y lo voy a aplicar justamente al comienzo uniéndolo con el tono que apliqué anteriormente. Vuelvo con el tono vino tinto y lo voy a aplicar justamente aquí en la V externa pero haciéndolo de forma diagonal. Ahora lo que voy a pasar a hacer es aplicar un delineador y me gusta mucho este de la marca de NYX porque es bueno, bonito y barato. Para este paso va a ser necesario tener una mesa para afincarme y voy a empezar bordeando la línea de mis pestañas. Ya luego de este paso sí voy a sacar mi rabito dejándome llevar por la línea inferior. Y luego lo que voy a hacer es rellenar mi delineado. Voy a esperar que mi delineado se seque por completo para pasar a rizármelas y aplicarme estas pestañitas que son un poquito abiertas para que cuando abra el ojo se vea así como entreabierto y se pueda ver el delineado y los brillitos. Recuerden que sus pestañas siempre vienen en un tamaño estándar. Normalmente yo le corto una de estas tiritas y también al comienzo porque siempre tiene como un bordecito que puya en el ojo. Termino de sacar los pelitos que no me cuadran en la pestaña. También rizo esta pestaña postiza y luego que la rizo es que paso a aplicarle el pegamento. Y ahora sí voy a pegar mis pestañitas. Ahora lo que voy a pasar a hacer es que con el tono vino tinto voy a seleccionar una brochita bastante plana y lo voy a aplicar bien pegadito a la línea inferior de mis pestañas naturales. Y ahora con este tono voy a difuminarlo solo un poquitito. Voy a aplicarme un poquitito de máscara de pestaña para unir las mías con las postizas. Y ahora voy a aplicarla también en las pestañitas de abajo. Ahora, para que el contorno se vea así espectacular lo que voy a hacer es a sellarlo con un tono neutro justamente aquí al comienzo bajándolo hasta los cachetitos y así logramos que se marque mucho mejor. Voy a aplicar también aquí en el nacimiento de los pelitos y en la papada. Voy a pasar a aplicar este rubor que me gusta bastante es de la marca de Wet n Wild y lo voy a aplicar justamente aquí en los cachetitos bajándolo porque de esta forma lo estoy uniendo con lo que es mi contorno para que se vea mucho más natural y no se vean dos líneas. Uno de mis iluminadores favoritos del momento es este de la marca de ELF bueno, bonito y barato también. Lo aplico con una brochita así abierta bien suavecito y miren lo espectacular que ilumina lo voy a subir también un poco a esta área y me encanta parece que estuviese el rostro así mojado. Nos falta hacer el contorno de nuestra nariz apliqué un poquito del mismo contorno que utilicé y con una brochita plana voy a ir marcando ahorita paso a difuminar un poco ahora marco del otro lado siempre es importante que lo lleven hasta sus cejas si tienen el mismo tipo de nariz que yo porque chicas los contornos también suelen variar un poco ahora con una brochita que fue la que utilicé para mi contorno voy a pasar a difuminar los laterales y ahora con una esponja voy a difuminar el centro también voy a aplicar mi contorno justamente en el huesito llevándolo hacia la puntita y para ya ir finalizando voy a aplicar un labial marroncito bastante neutro y este sería el resultado final de nuestro maquillaje ustedes qué opinan si les gustó no olviden de darle me gusta y nos vemos en un próximo video les mando un besote grandote y por favor escribanme abajito si les gustan estos tipos de video y qué tipos de maquillaje les gustaría ver que les mostrara así el paso a paso ahora sí me despido un abrazo grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren chao chao